Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto darle la bienvenida a esta casa de estudios. La mayoría son estudiantes, pero también tenemos participantes vía Zoom. Así que hoy le damos la bienvenida a la Open Lecture Política de Cuidados y Educación en la Primera Infancia, el Modelo Sueño. Esta Open Lecture fue gestada desde la Licenciatura en Educación Inicial, la carrera de Sociología, Ciencia Política y Trabajo Social de la Universidad Católica. Contamos con profesores, estudiantes de grado y de maestría de las distintas carreras. Quien me acompaña hoy para moderar esta Open Lecture es Diego Hernández, director de las carreras. Tenemos a Cecilia Rosel, vicerectora de Innovación e Investigación a esta en el público. También tenemos la presencia de Matías Dodel y también Rafael Piñeiro, quien acaba de empezar. Y bueno, después contamos con el honor de tener dos especialistas en políticas de crianza de primera infancia, Federico Marenco y Pablo Guajardo. Les agradecemos mucho porque tenemos varias horas de diferencia con Suecia, cinco horas. Les voy a contar un poquito el currículum de cada uno de ellos. Federico Marenco es licenciada en Migración Internacional y Relaciones Étnicas, ¿se escucha bien? De la Universidad de Malmö. Desde hace 18 años trabaja para Forza Krinskazan, que es el ente administrador de la Seguridad Social Sueca y se ha desempeñado en distintas áreas como gestor estatal y capacitador de personal. Actualmente se desempeña como gestor en el área de beneficios a padres con niños con capacidades especiales. Y Pablo Guajardo es licenciado de la Comunicación, es licenciado en Filología Hispánica y Pedagogo. Ha trabajado durante más de cinco años como profesor de español, como lengua materna para el Centro de Lengua Materna en Lund, Suecia. Y también ha trabajado como maestro de Ciencias de la Comunicación y de Español en escuelas secundarias de Malmö, Lund, Helsingborg, en Suecia. Y durante los últimos tres años se ha desempeñado como responsable pedagógico de un grupo de educación preescolar y maestro de escuela primaria y coordinador de un centro de estudios para adultos en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Ahora le vamos a dar la palabra a Federico, después a Pablo, ellos van a tener 20 minutos para hacer las presentaciones. Siéntanse libres de preguntar, ellos mismos nos enfatizaron, que se sientan libres de preguntar lo que les surja. Van a presentar muchos modelos con características específicas. Si tienen alguna duda no la dejen para el final porque después se van a olvidar. Así que ellos están encantados con interrupciones para preguntas puntuales. Las preguntas más conceptuales las dejamos para el final. Pablo y Federico, muchas gracias por estar. Bienvenidos de vuelta. Nosotros les vamos a avisar cuando estén los 10 minutos y después cuando estén los 15 minutos, como para poder dejar un buen espacio para preguntas. Nos va a quedar unos 20 minutos, media hora para preguntas. Entonces empezamos con Federico. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como bien decía Diego, por favor, siéntanse libres en interrumpirme y preguntar lo que consideren. Y bueno, comencemos. Como Paola decía, soy empleado público de FSEKRINSKASAN, que es el ente público que regula la seguridad social sueca. Hace 18 años que trabajo acá y hace 24 años que vivo en Suecia. Pasamos a la segunda foto, Paola. Bueno, el rol del organismo en el que trabajo es administrar el seguro social, donde se le brinda apoyo a las personas que están enfermas o tienen algún tipo de capacidades y también a las familias con niños. Esto implica que lo que se hace es la investigación, la toma de decisiones y el pago de los distintos beneficios. Esto se hace por medio de gestores. Y bueno, es uno de los roles que tiene el ente. Y el otro es coordinar los recursos para poder ayudar a las personas que están enfermas a volver al trabajo. FSEKRINSKASAN no tiene un rol activo en la función, sino que coordina con otros actores, como por ejemplo el empleador, el área de la salud o lo que puede ser la oficina de desempleo. Esos serían los dos roles principales que el organismo tiene, ¿verdad? Bueno, un poquito de información general sobre el ente y los números que se manejan. Por ejemplo, el pago de alrededor de 250.000 millones de coronas por año, esto es 25.000 millones de dólares al año aproximadamente, se pagan en beneficios y subvenciones, ¿verdad? Estas salen aproximadamente, el 60% de este dinero sale de las tasas sociales, que paga el empleador, y el resto sale de impuestos. ¿Había una pregunta? ¿Escuché algo, Paola? No sé si... No, no, no. Está entrando más gente al auditorio. Ah, ok, ok. Como comentaba antes, se toman muchas decisiones sobre subsidios y compensaciones al año, aproximadamente 21 millones de decisiones al año. El ente está representado en 60 oficinas en todo el país y somos aproximadamente 14.100 empleados. Esto hace que el ente sea el tercero más numeroso de todo el país después del ejército y la policía. Un dato interesante es que quizás, no sé si será tan interesante, pero el 75% del personal son mujeres. O sea que es un ámbito laboral bastante fuerte en representación de mujeres. No pienso leerlos todos, pero estos son algunos de los beneficios que la seguridad social sueca paga o contribuye. Están divididos un poco en áreas, como ven. Los primeros son para familias y niños y son los que nos vamos a concentrar hoy, a hablar un poquito. Después también hay beneficios para inmigrantes recién llegados al país. Como les mencionaba antes, también hay para personas con discapacidades o simplemente cuando uno está enfermo por una simple gripe o lo que sea. También es lo que vendría a ser en Uruguay algo así como el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguro del Estado. Para que tengan una idea, una relación de lo que se trata el ente este. ¿Sí? Como les comentaba, 25 mil millones de dólares por año son repartidos de esta manera. Se ven las distintas, digamos, subvenciones o pagos que hay. Están divididos en colores, como pueden observar, los colores en tonos de amarillo representan los pagos a familias o a niños. Y estamos hablando de alrededor de un 35% del total. Otro dato interesante es que todo el total del dinero representa el 4,6% del producto bruto interno. No sé si para los economistas puede ser un dato interesante. Como ven, la mayor parte, perdón Paola, si volvés para atrás, la mayor parte igual representa lo que es la parte de salud o pagos por enfermedades. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es de los beneficios en particular para las familias con niños pequeños. Y esto es una de las insignias de Friese Grinskassan y sobre todo de los países escandinavos. Es la licencia paternal, donde cada niño representa o digamos que tiene 480 días para estar con sus padres. Y no al revés, no es el padre que está libre, sino es que el niño tiene derecho a estar con sus padres 480 días. Los cuales se dividen 240 por padre. El Estado le da bastante libertad a los padres para elegir de qué manera repartirlo. Menos 90 días, o sea, estos 480 días se pueden repartir de otra manera, que no sean 240 para cada padre. Pero sí exigen que en 90 días mínimo uno de los padres pueda tenerlo. O sea, tenga que tenerlo. No se pueden traspasar al otro padre. Luego hay dos niveles de remuneración, 390 días de nivel alto. El nivel alto está relacionado al salario, al salario de cada uno. Y representa aproximadamente el 80% de los ingresos de la persona. Y luego 90 días, que es un pago bajo, donde son aproximadamente 18 euros por día. Es bastante bajo, pero como les decía, la mayoría de los días están relacionados al salario de cada uno. Durante el primer año, los padres pueden tomar licencia juntos durante máximo 30 días. Y esta licencia se puede tomar hasta que el niño tenga 12 años. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si quedó claro o hay alguna... ¿Alguien que quiera alguna aclaración? ¿Preguntas? Pero bien diferente a lo que es como el modelo aquí en Uruguay. Esto de que pueda estar tan dividido entre padre o madre, ¿no? Eso es como para nosotros... Sí, dijo hasta los 12 años. Quedaron atómitos lo que pasa. Si bien es verdad que se puede sacar licencia hasta los 12 años, se pueden utilizar estos días. Hay una regla que se implementó desde el 2014, que implica que solamente luego de que el niño cumpla los 4 años, solamente podés utilizar 95 días, lo que te obliga, no te obliga porque nadie te obliga a sacar los días, pero la mayoría de los días los tenés que sacar durante los primeros años, si no se pierde. Si bien se puede sacar hasta los 12 años, solamente te quedan 95 días a partir de que el niño cumpla 4 años. No sé si se entendió. 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 Perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos. Asignación infantil, o como se denomina acá en Suecia, esto es, asignaciones familiares. Aquí, como les comentaba antes, 1250 coronas, estamos hablando de 125 dólares o 125 euros más o menos, es lo que recibe cada familia que tiene un niño. Bueno, si tenés dos niños, obviamente cobras el doble, pero a la vez hay un extra por familia numerosa, y entonces aquí, siguiendo la gráfica esta, pueden ver en el total, si tenés tres niños, en vez de cobrar 3.750, que serían 1.250 por 3, cobrarías 4.480 por el extra de 730 coronas por familia numerosa. Y como ven, va aumentando y bueno, hasta seis niños cobrarías unos 1.170 euros en total, ¿verdad? Esto claramente tiene que ver con aumentar la tasa de natalidad, ¿no? Exactamente. Esto de la asignación familiar se crea luego de la Segunda Guerra Mundial y es una clara iniciativa para aumentar la natalidad, ¿no? Lo interesante de este beneficio es que no se necesita pedir, se empieza a pagar desde el primer mes que nace el niño, o en caso de que el niño no haya nacido en Suecia, desde el primer mes que es registrado en el Ente, en Fesecrens Casa. Sí, es universal para todos los niños que están dentro del sistema social de seguridad sueca, ¿verdad? Todos los niños, sí. Tenemos, como sabrán, hay un tema de indocumentados en Suecia, como en la mayoría de los países de Europa, y esos niños no están representados o no reciben, o los padres no reciben este beneficio por no pertenecer al sistema social sueco, pero todos los demás, ¿sí? No, perdón. Es de lo anterior, de lo de los días. Vamos a ver. Todos los... No, no, es cortito. Si todas las familias se toman los 480 días o alguno los pierde, porque... Buena pregunta. Sí, bueno, eso depende de cada familia. Hay familias que sí, que pierden algunos días porque consideran que tienen que volver a trabajar, pero en realidad te diría que la norma es que primero la madre esté aproximadamente unos 6-8 meses en casa, cobrando los días, y luego el padre, y luego venga la adaptación al jardín, un poquito después de que el niño haya cumplido el año. Esa diría, yo diría que es como la norma. Sí, esto es algo extra, aparte de los días que hablábamos, esto implica que si tu niño se enferma y tú no puedes ir, no solo al trabajo, si es que estás desempleado y no puedes cobrar el seguro de paro porque tenés que cuidar a tus hijos, te lo paga la institución, el ente donde se regula la seguridad social sueca. A diferencia de cuando uno está enfermo, porque cuando uno está enfermo y no va a trabajar, el primer día no se paga. Esto sí se paga desde el primer día, y si bien hay un límite, puedes sacar 120 días por enfermedad de tus hijos. Lo hablábamos el otro día con Diego y Paola, que es interesante, no sabemos si esto llegaría a funcionar también en Uruguay. No sé qué piensan ustedes, pero lo que comentaba yo, perdón Paola. No, que una de las consultas que le hacíamos cuando preparábamos la Open Lecture, era bueno, se tiene que pedir un certificado al médico del hijo diciendo que tiene una gripe, tiene un resfrío, no, no es necesario, y nosotros, ¿cómo que no es necesario? Y bueno, y que en realidad hablábamos que también es un tema cultural, ¿no? Sí, la moral del trabajo es bastante alta, y sí, en realidad funciona bastante bien. Es más, el ente quiso hacer un control durante un par de años, donde se le pedía a la institución, sea jardín, sea escuela, que certificara que el niño no iba a la escuela, para que el padre no se quedara en casa y encima mandara al niño a la escuela. Y no dio resultados, se vio que lo que se estaba gastando en tratar de controlar daba más problemas, sobre todo a la escuela, que tenía que estar escribiendo certificados todo el tiempo, y que en realidad los niños no iban a la escuela cuando los padres pedían el subsidio por baja enfermedad del niño. No solo es por baja enfermedad, sino también, como lo pone en la imagen esta, es por necesidad de ir al médico, al dentista. No sé si se entiende esto, que es si el cuidador habitual está enfermo, esto volviendo a los días que hablábamos, pongamos que el que está cuidando, el que está libre por paternidad, el padre ha tomado los días libres y no va al trabajo, pero se enferma el padre. Pues entonces la madre puede faltar al trabajo, pedir esta baja por enfermedad y... Estamos saliendo para Suecio. No creo que el cual esté preparado para tal... No, no creo que sea... Estaba como un poco en el exterior de calidad del lugar yo. Bueno, por eso hablábamos un poco que no sabíamos que tanto funcionaría este modelo. en realidad podríamos hacer un tiroto pero proponer una política pública pero tiene que ver con esto que plantea con un tema de moral muy instaurado es impensable allá en Suecia si bien seguramente ocurre no es un nivel que afecte el sistema como para que se esté pensando en cambiarlo o bajar el nivel si bien la tendencia en toda Europa es quitar recursos a lo que son lo que es la parte social y lo que es la ayuda a la gente más necesitada todavía sigue teniendo un nivel bastante alto sobre todo en comparación a lo que tenemos en Uruguay ¿verdad? una cosita que me faltó simplemente era decir eso que hasta hasta que el niño esto se puede hacer hasta que el niño tenga 12 años es decir cuidar con el niño cuidados hacia el niño hasta esa edad ¿no? otro beneficio extra que aparte de los 480 días que mencionaba son los 10 días de que el padre o la madre que no da luz o que adopta al niño y que no y que no se queda con el niño en primera instancia tiene derecho estar 10 días libres durante los primeros 60 días después de la adopción o después de que que vuelvan del hospital es decir esto es para para crear un vínculo familiar donde se pueda estar tranquilos durante los los primeros días ¿no? aparte de de los de los de los beneficios que ya hablábamos de de poder tener 480 días de tener 30 días que se pueden que se pueden sacar sacar juntos están estos estos 10 días eh extras que que por lo general se toman eh directamente después de de si es un si es un si es un si es un parto natural que lo toma después que se venga al hospital si bien eh se permite por ejemplo que que no sean los días eh de corridos se puede sacar 5 días y luego sacar 5 días el mes el mes siguiente pero es un digamos es un ya es un extra eh directamente después de del del nacimiento o la adopción como ven el ente da bastantes libertades a los padres para para que puedan elegir porque cada familia tiene su historia y cada 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 pareja o cada matrimonio o sabe o o puede determinar un poco de cómo cómo manejar sus sus derechos ¿no? sus sus derechos a a todos estos beneficios que que le brinda el estado sueco pero pero si bien si bien existen hay hay una libertad muy grande en elegir ¿no? en cómo lo hago de qué manera los reparto cuando los saco que eso es algo bastante típico del estado sueco ¿no? y como último lo que les quería mostrar que no es todo color de rosa es cómo cómo ha ido evolucionando el gasto en la seguridad social en relación al producto bruto interno y como ven es bastante marcante la caída del del gasto en seguridad social en el correr de los años ¿no? si bien si estamos lejos quizás en Uruguay no o sea digamos no se no se ve no se ve un futuro muy muy ventajoso para lo que es la seguridad social muchas gracias Federico tenemos alguna pregunta para hacerte por aquí Soledad Salvador pregunta ¿cuánto se paga esta baja por enfermedad del niño? no sé si tenés sí bueno también está está basada en 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 lo que en lo que cobras ¿verdad? es el 80% sí es el 80% de tu sueldo o sea nunca es una remuneración completa como creo que existe en Uruguay no sé si la otra vez le he preguntado a ustedes cuando en las parentales sí no por enfermedad digamos ok si tenemos la licencia maternal sí que sí se paga 100% bueno Soledad entonces contestamos la pregunta por allí no sé si hay alguna pregunta comentario que quieras hacer bueno acá dice sin importar la cantidad de días supongo dice Soledad no 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 claro como te comentaba es excesiva la cantidad de días que podés estar que podés sacar por enfermedad del niño son creo es no creo máximo 120 días por año o sea es bastante tiene que estar si pensás que no trabajás los 365 días del año 120 días es bastante generoso es una cantidad bastante bastante grande boom para poder y después también hay otra consulta que dice en la primera PPT hablaba de cuidados fuera de frontera si eso es un pequeño un pequeño beneficio que existe cuando sobre todo cuando te enfermas o te asientas fuera de fronteras dentro de Europa que se encarga de pagarte cuando vuelvas a Suecia es decir si vos tenés gastos de hospitalización o de lo que fuera de fronteras los cubre los cubre cuando vuelvas de los gastos si bueno Federico muchísimas gracias vamos a darle la palabra también a Pablo Federico habló de todo lo que tiene que ver del sistema del estado sueco y ahora Pablo va a dar su visión sobre lo que tiene que ver con la formación de los docentes de metodologías asignadas así que hola Pablo hola que tal me escuchan perfecto hola buenas tardes a todos gracias por la invitación bien ahora Eduardo va a compartir tu presentación mientras después quedan algunas preguntas más pero las dejamos para el final agradecerles como les decía al comienzo hay bastante diferencia horaria así que ya están terminando su jornada 12 de la noche en Finlandia Pablo está en Finlandia no en Suecia son las 12 de la noche así que muchas gracias bueno se ve la presentación allá también bien perfecto adelante Pablo gracias quise comenzar con esta pequeña teoría de la mesa que en realidad no es ninguna teoría académica sino que me la contó a mí un antiguo profesor de historia en una escuela acá en Finlandia y me explicó un poquito cómo veían ellos en los años 50 60 y un poquito el origen de lo que es el famoso estado del bienestar a los países nórdicos y es bastante similar a lo que pasa en Finlandia Suecia Noruega Dinamarca es bastante similar el proceso y el esquema o el sistema es bastante similar también y funciona así como una mesa la sociedad en la superficie de la mesa y luego hay esas cuatro patas que soportan esta sociedad una de ellas es la representación estatales que es por ejemplo lo que contaba Federico el Sistema de Seguridad Social es una de esas instituciones por ejemplo en la otra punta estaría la escuela en la otra de las patas estaría la biblioteca y por último estarían las organizaciones que se hacen cargo al tiempo libre y ahí están por ejemplo desde clubes deportivos hasta el teatro libre o lo que fuere puede ser también escuelas nocturnas institutos que ofrezcan cursos lo que sea básicamente cualquier cosa donde la gente puede usar su tiempo libre estas cuatro patas existieron durante mucho tiempo en cada región en cada barrio de cualquier país cualquier lugar de los países norte y como Federico mostaba la última gráfica lamentablemente eso ha ido perdiendo un poquito de valor y hoy en día ya no encontramos eso en todos los lugares pero en las ciudades más grandes todavía existe eso y yo me acuerdo por ejemplo en los años 90 a fines de los 90 trabajé yo en una institución que se llamaba la oficina de ayuda al ciudadano y eran los pueblitos más remotos del límite casi de la región donde estábamos nosotros en el sur de Suecia donde en una oficina se ponía por ejemplo había una representación de Fios de Quinscasa de lo que hablaba Federico donde él trabaja y luego también había el mercado de trabajo estaba una pequeña biblioteca y así un montón de otras cosas juntos en una oficina me diera que todo el mundo tuviera acceso a estas cuatro cosas que de esa manera se formaba un poquito el pacto social por decirlo así podemos pasar a la próxima gracias muy rápido me parece que ahí comienza ahora voy a hablar un poquito del sistema educativo sueco se podría decir que es un sistema mixto con un alto índice de retiro de inversión y ganancia ¿por qué hago esa pequeña o remarco un poquito eso? porque básicamente Suecia a diferencia de los otros países nórdicos es el país que tiene actualmente un sistema mucho más enfocado a lo que podría ser la educación de mercado por decirlo así hay grandes consorcios que son dueños de las escuelas no al nivel de otros países pero tienen una participación interesante en el mercado de educación y lo que lo caracteriza en este momento que lo diferencia por ejemplo de Dinamarca que tiene un sistema similar o incluso Canfinlandia es que cualquiera que sea dueño de una escuela puede retirar básicamente toda la ganancia mientras que por ejemplo en Dinamarca o acá en Dinamarca creo que es hasta el 85% de cualquier ganancia que se produzca con esa escuela privada tiene que reinvertirse en la misma escuela o sea que hay un margen solamente entre un 10 y un 15% y acá en Finlandia de hecho no se puede producir o sea todo lo que se haga de ganancia se tiene que reinvertir en las escuelas privadas entonces no es un incentivo hacer negocio con la escuela mientras que Suecia si existe ese incentivo y quizás la gran diferencia que haya hoy entre Suecia y el resto de los países ahora bien el sistema educativo de Suecia es obligatorio y gratuito para los niños entre los 6 y los 16 años y aquí está mal escrito esto me voy a dar cuenta es obligatoria entre los 6 y los 16 pero es gratuito en realidad desde el primer año de escuela al último año y desde el año los niños ya pueden ser admitidos en preescolar en las guarderías ustedes le llaman educación primaria o algo así ¿cómo le llamaste de antes? educación inicial primera infancia educación inicial eso primera infancia eso y primera infancia es gratis solamente para las familias que no tienen ingresos básicamente eso Federico lo sabrá mejor que yo pero está fuertemente subvencionada para el resto de la población y creo que hoy en día el estándar está entre los 100 euros por niño más o menos que se paga mensualmente se paga un poquito más si ganas más pero hay un tope o sea no pagas tampoco mucho más de un cierto límite a la edad de 6 años los niños comienzan lo que se llama la clase preescolar que es una pequeña fase que hay entre esta educación digamos preescolar el preescolar es justamente entre la guardería y la escuela entonces hay unos días a la semana en que los niños van a veces muchas veces dentro de la misma guardería pero también pueden ir a otro lugar o a la misma escuela que van a comenzar porque están en el mismo barrio un día dos días a la semana a veces tres veces a la semana y se van preparando ya para comenzar la escuela ellas comienzan con deberes no deberes pero comienzan con las letras colores y ese tipo de cosas que más o menos ya lo tienen pero tienen que empezar a escribirlo o a leerlo la mayoría o la gran mayoría de la gente continúa sus estudios en la educación secundaria que son tres años más la educación básica es del primer al noveno y luego son tres años más de la secundaria y hay 18 programas nacionales entre los que se puede elegir para postular luego de la educación primaria de la escuela básica y algunos de ellos son enfocados también en la formación profesional y otros en formación vocacional los distintos tipos de escuelas te pasaste un poco fuiste muy rápido se me fue a ver Eduardo ahora no la veo la presentación ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy algo toque ahí voy bien no porque una de las cosas que nosotros estamos en un proceso también de reforma educativa y una de las cosas que te planteabas es que van hasta noveno grado en primaria y bueno eso es un poco la tendencia y lo que va a pasar aquí en el país también Mira, mira, eso no lo sabía Bueno, estaba en el tipo de escuelas que hay está la clase que contaba yo de preescolar, que ya es el comienzo esa fase de transición entre la guardería y la escuela, y luego viene la escuela primaria como tal, que es del primero al noveno pero también hay escuelas primarias que son especiales que son para gente que tiene otras capacidades otras necesidades y luego hay algo que es muy difícil Sí, mira, es muy probable que lo usen el mismo beneficio que te dan por niño de lo que hablaba Federico, pero antes se puede usar para pagar eso, más o menos casi la misma suma Pero sí, eso sale del bolsillo de los padres Pero eso solamente en la guardería no en la escuela la escuela y a la secundaria también es gratuita ahí no hay ningún costo Te comentaba que hay escuelas básicas perdón, escuelas primarias que son especiales para gente o niños con otras capacidades, con otras necesidades y luego hay algo que es muy típico acá en los países nórdicos que es la escuela Sami o la Pola que es la escuela típica para los pueblos originarios acá del norte ¿Cuál es la escuela? Es que si es intraducible sería en sueco pero una traducción libre es algo así como la escuela Sami porque lo hacen todo en su idioma y trabajan mucho más con su cultura sigue en un plan adaptado del plan nacional pero con mucho más enfoque en la cultura propia de ellos y en la lengua de ellos La lengua materna Claro, la lengua materna de los pueblos originarios de acá Y luego tenemos la escuela especial que es la escuela la continuación de la otra que te contaba la primaria pero la secundaria que es una escuela especial para gente que tiene otras capacidades Junto a la educación municipal en Suecia comentaba yo delante existe la escuela que está proporcionada por escuelas privadas o independientes y este concepto de independientes en realidad es una traducción libre porque si lo traduzco directamente en el sueco sería escuelas libres y no es exactamente eso es otra forma de escuela privada ¿En qué está la distinción entre las privadas y las independientes? Es que las escuelas independientes pueden tener un enfoque La escuela privada es una escuela Luego la escuela independiente puede tener, por ejemplo hay una escuela secundaria para los que juegan al golf hay otra para los que se dedican a la equitación hay otra para los que no sé, les gusta la música y así o por ejemplo puede ser una escuela religiosa Esas son las famosas escuelas independientes siguen el plan nacional pero además tienen un enfoque la distinción de las escuelas privadas comunes y corrientes que son escuelas como cualquier otra como las comunales o municipales Durante el año esto es un dato interesante durante el año 2021-22 hubo 822 unidades escolares independientes que son privadas obviamente dentro de la escuela primaria y 460 de esas que participaron digamos de estas escuelas independientes dentro de la escuela secundaria superior Esta es una tendencia que va al aumento y comenzó justamente con una reforma que se hace a la ley a la ley de escolaridad en Suecia en el año 92 Esto comenzó originalmente es una historia bastante larga pero la voy a intentar sintetizar mucho hay un pueblito en el norte de Suecia donde era carísimo mantener la escuela y los niños del pueblo se iban iban a tener que ir al pueblo que sigue las distancias en el norte son muy largas el transporte público no da la cobertura entonces quedaba mucho en manos de los padres y decidieron los padres formar una cooperativa ellos para que los niños mantuvieran la escuela en el pueblo y se hizo una pequeña reforma una pequeña excepción a la ley dando esta posibilidad de que los padres tuvieran de forma cooperativa abrieron una escuela y eso da el inicio abre la ventana para que la gente diga bueno si ellos pueden allá nosotros podemos acá también y ahí comienza el proceso de las escuelas privadas en el año 92 en Suecia actualmente representan el 17,5% de las primarias y el 35,8% de las secundarias y otra cosa importante que caracteriza el modelo sueco de educación es el famoso school play que es la escolaridad obligatoria y que en realidad es un concepto que está quedando un poquito obsoleto básicamente porque se basa en que tú tienes que estar en la escuela hay una obligación de tú como niño tu obligación es ir a la escuela no hay una obligación en sí de que aprendas pero sí de que estés en la escuela y ahora si me dan la próxima vamos 10 minutos Pablo vale estamos bien entonces no va a haber problema yo aquí quise hacer una pequeña comparación voy a hacerlo muy rápido el caso de Finlandia que tiene otra cosa otro concepto que es el que es la educación compulsiva que tú tienes la obligación de aprender en la escuela eso independientemente de si estás en la escuela o no tú tienes que aprender esa es tu obligación como estudiante acá obviamente perdón no solo asistir sino eso el aprender efectivamente efectivamente en Finlandia lo que han hecho es que han sido mucho más moderados con las escuelas privadas ya comenten ante el tema de que no pueden tener rentabilidad así que eso ha limitado mucho y además que digamos como político a ningún político se le ocurriría en Finlandia hablar de empezar a privatizar escuelas públicas considerando que siempre da buenos resultados en las mediciones internacionales en PISA entonces sería básicamente suicidio político independientemente si un político es de izquierda o de derecha bueno creo que con eso alcanza de Finlandia bueno ahora lo que sí quisiera hablar un poquito de los distintos tipos de profesores que hay está el profesor de preescolar eso en Suecia se llama First School of que es el profesor que habla aquí va a esta escuela preescolar pero también el que trabaja en las guarderías en Finlandia le llaman Larry que es el profesor de educación infantil luego voy a hacer la distinción más en detalle ahora solamente los voy a nombrar para que sepan cuál es cuál luego está el maestro de primaria de primer a noveno grado que en Suecia es el profesor de escuela primaria y en Suecia es el profesor de clase que es un concepto que no existe en Suecia que de hecho es de lo que yo trabajo ahora actualmente que es un profesor que está en una clase en mi caso yo tengo una clase que es el quinto y sexto grado integrado en una donde yo doy básicamente todas las materias a excepción de gimnasia finlandés y alguna otra cosa más que se me escapa pero las materias las doy yo entonces tengo a los mismos niños todo el día conmigo eso solamente hasta el sexto grado y del séptimo al noveno ellos ya tienen profesores de materia que están abajo son profesores que son especialistas en su materia puede ser en idioma puede ser en historia en matemáticas y va por las distintas escuelas digamos del séptimo al noveno e incluso en la secundaria y luego tenemos los profesores ¿perdón? como un modelo parecido a nuestra secundaria también como por asignaturas claro efectivamente luego tenemos el profesor de educación especial o diferencial que también existe en Suecia y en Finlandia y lo que hay en Finlandia ahora que se están haciendo clases especiales con este tipo de profesor a cargo mientras que Suecia es como un apoyo a un costado del profesor tradicional que está en la escuela lo que sería interesante que no sé si existe en Uruguay hay opciones flexibles para ser profesor y con eso y con eso me refiero que hay muchas veces hubo un reclutamiento muy grande por ejemplo hubo un momento en Suecia a principios del 2000 y algo en que no había muchos profesores entonces se reconvirtió a gente en profesores y se los mandó a las escuelas y mientras trabajaban en las escuelas se les iba dando las clases necesarias para que completaran su grado de profesor luego también si tú tienes muchos años de experiencia que has trabajado con profesor pero no tienes la calificación se te puede dar un examen si tú tomas algún tipo de materia y haces algún tipo de test o sea que hay también alguna opción más flexible y también lo último es que se puede hacer que tú necesariamente necesitas hacer un programa para ser profesor tú puedes estudiar materia suelta por ejemplo yo hice así que yo estudié tenía español como mi materia principal y luego tenía ciencias de la comunicación como mi materia secundaria y lo que me faltaba era hacer tres semestres de pedagogía para poder sacar mi grado de profesor y eso se puede hacer en Suecia o en Filipina perdón antes que sigas avanzando tenemos algunas preguntas vale preguntas por ejemplo acá preguntan a Clara Chávez dice hola a todos me gustaría saber qué tan concurridos son los establecimientos de educación inicial teniendo en cuenta que no es obligatoria la asistencia hasta los seis años es muy alta es muy alta yo no me animo a decir una cifra pero sobre el 90% seguro todos los niños pasan por ahí es muy poco común que encuentres un niño que no haya ido no solo porque les da socialización sino que también los padres necesitan trabajar obviamente y aquí una de las cosas que también hablábamos previamente a este encuentro es que las redes en realidad digamos de apoyo a la familia están muy basadas en los centros de educación y digamos el estado quizás contamos más con es como más común ver el tema de tener una persona que quizás vaya a tu casa o el tema de las familias los abuelos que en realidad eso no se da tanto en la cultura sueca entonces es el centro de educación o digamos el estado que te provee esos días son bien diferentes a las que nosotros contamos bueno todos los beneficios de los que hablaba Federico como lo que yo estoy contando en realidad el objetivo de esto es que el futuro del niño no dependa de la familia o no dependa del origen sino que él tenga acceso a todo y de eso el garante de esto es el estado es un poquito el concepto como el estado garante claro efectivamente otra pregunta en realidad porque así no te voy cortando cada rato pero tiene que ver con el tema de los sueldos más o menos un docente en Finlandia en Suecia aproximadamente ya hay movimiento de cuerpos pero más o menos gente mira no se puede comparar no se puede comparar entre Suecia y Finlandia porque hay sistemas distintos de de salarios Suecia tiene un mercado por decirlo así la educación tú negocias de forma individual cuando vas a la entrevista a trabajo te piden ¿y usted cuánto quiere de sueldo? y tú negocias individualmente ¿vale? eso es igual que cualquier empresa pero acá en Finlandia los sindicatos son muy fuertes todavía entonces acá hay una tabla de todo el mundo entra con el mismo sueldo y después la manera en que tú vas aumentando tu sueldo es la cantidad de años de servicio vas subiendo una cantidad hay un sistema de bonos ahora si tú tienes profesión claro claro entonces más o menos todos están en lo mismo ahora yo no sé lo que ganan en Uruguay pero acá un profesor entra ganando cerca de 3.000 euros casi acá en Finlandia son 2.700 euros algo así el base el base luego de eso vas aumentando con los bonos ¿8 horas? ¿8 horas? no son 8 horas exactamente en realidad por ejemplo yo que doy clase en quito sexto grado tengo 24 horas de clase por semana no son 40 horas de trabajo son 24 horas de clase yo tengo que estar ahí solamente cuando hay clase ahora no es lo mismo por ejemplo una guardería una guardería está 6-8 horas por día con los niños eso tampoco es difícil de comparar porque también digamos los sueldos y claro el costo de vida en Suecia es diferente obviamente y los impuestos que se pagan acá son distintos y todo eso obviamente pero un profesor acá ¿sí? no, no, terminé voy a ir a sobre el tema no, no te quiero hacer una pregunta no, pregunta sobre el tema anterior vos decías tomé tantos cursos tal otro curso tomé tres de pedagogía en qué contexto institucional en la universidad en la universidad sí y ese es el patrón general hay como una formación específica puedes hacer un programa puedes entrar desde el primer día para saber que vas a ser profesor de alguna cosa y luego puedes hacer como yo yo en realidad me ¿cómo se llama eso? es que no me acuerdo ahora cómo se llama en español cambié de rubro yo soy originalmente periodista y luego de un tiempo en que me aburrí un amigo me ofreció venir a trabajar en una escuela secundaria que era de ciencias de la comunicación y ahí entré a trabajar y me gustó y ahí me dijeron mira tú tienes los estudios de esto y de esto porque no haces la pedagogía para que tengas la necesidad un poquito así y bueno he hecho estudios acá también y en otros lugares pero ahora quizás les puedo contar un poquito más de lo que es el currículo yo puse una preguntita más disculpa vale dale todas las que quieran no hay ninguna triste la formación de los docentes si es pública privada las universidades son públicas no hay universidades privadas ni en Finlandia ni en Suecia no hay perfecto gracias ahora si Pablo continúa si quiere con la presentación bueno si hay preguntas preguntas no hay problema tampoco yo quise poner un poquito el foco en lo que es el profesor de preescolar que en el caso de Suecia el profesor de preescolar en realidad no necesariamente es un profesor universitario también puede ser de nivel técnico porque los estudios son solamente tres años y medio el foco pedagógico de este tipo de profesor está mucho en el juego en el aprendizaje de expresiones estéticas exploración experimentación y ese tipo de cosas los estudios están divididos en tres partes con un total de 60 créditos y son 40 semanas más o menos y a eso hay que regarle un montón de prácticas también que se hacen muchas veces las mismas universidades o el mismo instituto que da la carrera esta tiene algún tipo de acuerdo ya con guarderías o eso para poder poner a sus estudiantes en las prácticas el núcleo de la educación que brinda todos los maestros son unmente siete áreas centrales de conocimiento esta teoría y didáctica del currículum la historia organización y condiciones de la escuela relaciones sociales gestión de conflictos y liderazgo quizás lo más importante desarrollo aprendizaje y pedagogía especial seguimiento y análisis del aprendizaje y desarrollo evaluación y calificación teoría científica y metodología de la investigación lo que sí se debe agregar aquí que a pesar de que esta carrera en sí no es universitaria si uno luego quiere sacar otro título de profesor esto es complementario o sea yo le agrego alguna cosita más a esto y puedo llegar a ser profesor o de primaria o de secundaria o algo así aquí hay una aquí ya termino con esto esto es la comparación con Finlandia en Finlandia el grado de profesor de guardería sí es profesor y es universitario lo que luego hay asistentes y eso que sí van al nivel técnico pero el profesor de guardería es profesor y es cinco años de estudio de los cuales tres años son la licenciatura y dos años son el magíster y bueno aquí más o menos puede leer lo que pone ahí lo interesante lo que yo decía antes es que bueno quizás que en la próxima imagen podemos desarrollarlo un poquito más el trabajo pedagógico en sí el material pedagógico por ejemplo yo me acuerdo que cuando hablamos con Paola ya me comentabas tú cuando estuviste en Suecia me hablabas de los juguetes que te llamaban mucho la atención y bueno es básicamente porque hay mucho desarrollo de eso propio por cierto pero lo que a mí más me gusta y me llama la atención de lo que se hace en este tipo de países es el trabajo que se hace en los espacios abiertos digamos parques bosques o lugares abiertos simplemente ¿no? hay mucha colaboración con otras instituciones por ejemplo con los scouts ni hablar de la cantidad de visitas que se hacen a museos teatros y todos tienen un área pedagógica también para que los niños sean parte de ese teatro o de ese museo y en el caso en particular de Helsinki está el slogan de que toda la ciudad tiene que ser la escuela o sea que los niños tienen que aprender en cualquier lugar que se encuentren en la ciudad de Helsinki perdón de incluir realmente a la comunidad la frase esa de toda la ciudad efectivamente trabajar en redes con toda la comunidad y con el contexto social que se encuentran los niños yo por ejemplo te puedo contar que el día de mañana yo entre otras cosas doy clases de religión y mañana estamos visitando la sinagoga acá de Helsinki por ejemplo con dos clases voy de hecho y nos va a recibir la persona que está a cargo y nos va a mostrar la sinagoga nos va a contar la historia la historia de los judíos en Finlandia la historia de los judíos en general como se hace toda la ceremonia y luego el día que sigue el miércoles voy a ir al teatro acá de la ciudad donde vamos a estar también en una obra de teatro con los niños más o menos para que te haga un día estamos muy incorporados de que no todo pasa en la escuela sino que la escuela también puede ser otra cosa puede estar fuera de la escuela y ahí vemos un poquito lo que te comentaba como ese concepto de que la obligación de ir a la escuela en realidad está quedando cada vez más obsoleto sino que es mucho más actual el concepto de que tienes la obligación de aprender simplemente una pregunta sobre eso disculpame porque cuando tú lo dijiste la primera vez como que daba entender que cuando tú lo nombraste como un titular yo interpreté que la institución no solo te tenía que dar el lugar de estudio sino que tenía que darte las condiciones según tus particularidades porque la institución era la que tenía la obligación de que tú aprendieras pero después dijiste que era el alumno que tenía la obligación es el alumno es el alumno que tiene la obligación no la institución es el alumno pero y el alumno ¿cómo pone la obligación en el alumno? porque si el alumno no aprende porque hay algo exterior a él obviamente tú no puedes exigirle cosas tienen que ser de acuerdo con sus capacidades obviamente pero lo que el alumno tiene que nosotros hacemos un trabajo por ejemplo al comienzo de cada semestre donde llenamos o no llenamos sino que documentamos un poquito qué aspiraciones tienen ellos qué ellos sienten que deben mejorar cómo se les puede o sea hay un diálogo constante el famoso diálogo pedagógico es constante no solamente con los niños también con los padres y a las cuartas y eso es más sí claro un compromiso y no en términos de obligación de derechos ya entendí la idea un poco más es como que se hace un contrato un compromiso algo así algo así pero está dentro de cuando tú pasas por ejemplo en deberes y derechos de los niños su deber es ese aprender y siempre tienen que hacer su mejor esfuerzo y eso tienes que remarcárselo constantemente cuando te entregan un trabajo hiciste tu mejor esfuerzo esto es lo mejor que puedes hacer estás tranquilo estás satisfecho con lo que hiciste y bueno entonces lo dejamos así pero es un es un diálogo constante obviamente no es que se les puede imponer a los niños algo es más que nada motivarlos o alguna manera convencerlos de sí sí entendí la idea el problema es que la traducción quizás no fue la mejor claro porque de hecho como lo dicen ellos es una obligación pero en realidad no es una obligación eso es un compromiso el término el término de obligación nosotros lo vemos como una responsabilidad en términos de un compromiso o un contrato pero el término es como que la institución tiene tiene por ejemplo si el niño no avanza en sus estudios se supone por lo menos los estudios dicen que todo es exterior a él o un tema familiar o una dificultad puntual o una depresión o una cantidad entonces a mí me había sonado un poco raro pero lo tomo como eso como un contrato un compromiso sí sí suena mejor perfecto perfecto bueno sigo entonces un poquito acá con se fue a la presencia ahí otra cosa que hablaba con Paola el otro día me hablaba de la cantidad de estilos y escuelas pedagógicas principalmente en las guarderías yo me acuerdo cuando trabajé en guarderías en Suecia que había una gran variedad y se trabajan muy bien yo me acuerdo los que yo tengo muy buenos recuerdos de una balda muy grande que había en una zona al límite de la ciudad de Lund pero ya casi rural donde básicamente era una granja y los niños estaban por ejemplo recogiendo los huevos de las gallinas o tenían una huerta y para mí era algo nuevo yo no lo había visto nunca antes le damos mucho la atención pero también al mismo tiempo la forma en que ellos desarrollaban el material ellos mismos también los niños hacían juguetes propios por ejemplo ese tipo de cosas y luego la otra que me llamó mucho la atención a mí era Montessori básicamente porque luego cuando yo trabajé en la escuela primaria y luego en la secundaria me di cuenta que muchos niños que venían de la escuela Montessori eran niños mucho más independientes de menos de que no hay que explicarle las cosas tantas veces y ya están acostumbrados a trabajar de forma independiente yo creo un poquito no estaré equivocado pero creo un poquito que tiene que ver con el sistema de las famosas estaciones que trabajan Montessori y eso se usa mucho en otras escuelas también sobre todo en guarderías en Suecia entonces los niños durante un día pueden tener cinco estaciones o cinco lugares por decirlo así y saben que tienen que ir a las cinco durante ese día pero en qué orden deciden ellos eso ya les estás dando una responsabilidad entonces comienzo el día dicen el día voy a empezar aquí y ponen un pequeño tag o alguna cosa donde marcan en su horario voy a estar aquí y luego estar aquí y estar aquí y entre medio tienes la pausa de comerte una fruta o tomar tu merienda o lo que fuera eso se trabaja mucho en las guarderías comunes también no solamente una pregunta como para ir cerrando una de las cosas también que comentábamos es que es impensable que un niño no salga a jugar afuera al aire libre no importa si esté lloviendo si esté nevando es todo un concepto eso yo lo que te comentaba lo de la famosa pedagogía al aire libre que es un concepto que yo no he visto en ningún otro lugar tampoco yo no sé si también en Canadá o algo así lo usarán pero en Suecia sí y había guarderías que de hecho no hay locales sino que están afuera están en el bosque y están todo el año afuera pero claro requiere que los niños tengan la ropa adecuada y bueno que los padres tengan ese tipo con la ropa adecuada pero nosotros también hacíamos como tratando de pensar aquí si salimos un día de lluvia tenemos a todas las madres padres en la puerta ¿no? no tenemos digamos la ropa adecuada quizás pero lo que también tiene que ver con algo bien cultural ¿no? de que si no ya tenés a las mamás como protestando ¿qué pasó? que estuvieron todo el día sin estar al aire libre que tiene que ver también es cultural eso también obviamente es que también hay que ponerse en contexto de que acá si tú vas a dejar de hacer algo porque no está lindo afuera es que no haces nada en todo el año no hay alternativa tienes que hacerlo ya está te ponen la ropa que hay que ponerse y arriba a salir a hacer lo que hay que hacer y eso es de los niños adultos todo pero sí hay un tema cultural obviamente y acá la gente en general vivir en algún un tipo de simbiosis también con la naturaleza entonces no les no les es ajeno eso no hace tantas generaciones que salieron de los bosques tampoco o sea que eso hay que también considerarlo lo último y con esto cierro creo que lo hablamos contigo también es el trabajo de acompañamiento y seguimiento que se hace sobre todo en guarderías yo te comentaba que por ejemplo cuando hay un niño que va a comenzar se hace una visita y una entrevista con la familia entonces el profesor que está a cargo o del grupo que va a recibir al niño lo va a conocer lo van a ver un par de veces conoce el entorno conoce a los padres y al mismo tiempo el niño se familiariza con esa persona cosa que cuando llega a la guardería no caiga de golpe en un lugar totalmente ajeno donde no conozca a nadie luego también están los controles de salud y de desarrollo que se hacen a los dos a los cuatro años y luego ya al próximo de la escuela me parece donde se hace un chequeo completo de desarrollo psicomotor y bueno si están bien de salud y eso y luego el proceso de documentación permanente que cada vez se está haciendo también de forma más digital no solamente en términos de documentar los avances del niño sino que también mantener por ejemplo portafolios con los trabajos que se puede ver en principio cuando comenzó cuando terminó el año por ejemplo en base al proyecto educativo que se presentó a comienzos del año a los padres para los niños tenemos un punto de tecnología que también trabaja el tema de portafolio digital ¿Alguna pregunta más por aquí? Tenemos algunas en el chat pero tampoco no queremos pasar mucho más de tiempo No sé si tienen alguna duda alguna pregunta Una más entonces vamos a leer pregunta si el alumno un poco también en lo que planteaba Margarita si el alumno tiene la obligación de aprender ¿Cuál es la forma de evaluar? ¿Qué ocurre cuando el aprendizaje no logra los objetivos previstos? Esta es difícil No, no es tan difícil bueno la nota en sí no es todo el conocimiento y no solamente es la prueba tú tienes que ver la participación en clase por ejemplo acá en Finlandia se da nota también incluso por comportamiento y eso es parte junto con la otra nota conocimiento y comportamiento pero hay criterios bastante claros y eso se discute con los niños antes de comenzar los cursos en ese proceso que te contaba donde ellos llenan sus objetivos y eso también se les explica y luego hay conversaciones por ejemplo yo ahora hace una semana estoy teniendo estas conversaciones con los de quinto grado es que les motivo cómo veo yo la nota en comparación a lo que ellos ven tratar de secuadrar las dos visiones cosa que que él entienda por qué yo lo estoy tratando pero al mismo tiempo soy yo el que decido bien tenemos más preguntas acá en el público ¿Escuchaste Pablo? no escuché nada Alan justamente tú comentabas anteriormente en algunos encuentros anteriores de un portafolio del niño y me preguntan si estos registros además del educativo si se conecta con temas con la policlínica me imagino con temas de salud ¿Se está registrada la trayectoria del niño a lo largo de su participación en el sistema educativo? Sí Pero yo miraría también si hay como un registro integral ¿no? El sistema lo preguntaba ahora el sistema sanitario educativo protección personal Sí pero el portafolio por lo menos acá el portafolio es solamente la parte digamos formativa en términos de los trabajos que han hecho y que cumple sus objetivos y ese tipo de cosas Hay una base de datos que se usa obviamente para qué pero eso ya es cerrado no es abierto al público ¿Y este portafolio solamente los padres? ¿Desde qué edad? O sea ¿Desde que inicia el centro? Sí comienzan en la guardería ya directamente con eso ¿Y después acompaña al niño hasta? Y hasta yo no sé si hasta el último año de la básica de la primaria de la escuela primaria hasta el noveno creo No sé si los últimos años ya lo trabajan lo que pasa es que yo no estoy trabajando en Suecia hace cinco o seis años ya o sea que no lo sé muy bien cómo estará ahora en este instante pero me parece que hasta el sexto básico sexto sexto grado creo que se trabajaba con portafolio no sé cómo será ahora tenemos dos preguntas más por ahora por acá Ismael si existe la repetición en términos de repetir el curso si un alumno queda repetidor si no cumple con el objetivo de para es que para que pase eso no es o sea para hacer algo así tiene que haber otro motivo no tiene que haber solamente el hecho de que no cumplas con los objetivos de aprender cosas tiene que ser más en términos de falta de madurez o ese tipo de cosas o o algún tipo de problema individual o algo de eso hay clases especiales pero muchas veces pasa que pasa que por ejemplo es muy común que si un niño no aprueba por ejemplo una prueba se le da otra oportunidad y luego si no bueno se le da un trabajo complementario y así lo importante es que aprendan no es que tú tienes que probar distintas formas para que el niño aprenda lo que quiere que aprenda y se puede hacer básicamente porque las clases no son muy grandes tampoco o sea hay esa posibilidad de trabajar de forma más individualizada también y por otra parte también quería saber si evalúan por competencias o por competencias Pablo Pablo te repito el ratio adulto niño y la cantidad de niños que tienen en la clase esa es la primera pregunta hay una hay una hay una norma un poquito que es dependiendo la edad de los niños obviamente mientras más pequeños se necesita más adultos por niño entonces si tiene creo que los menores es cuatro niños por adulto estoy hablando de guardería y con los mayores son seis niños por adulto por grupo entonces si hay en un grupo veinticuatro niños tienen que haber más o menos entre tres y cuatro adultos hay un profesor y dos asistentes más o menos luego la escuela es distinto yo por ejemplo en mi clase tengo veintidós y después la siguiente pregunta es si trabajaba por competencias o por contenidos perdón por competencias o por obtenidos ¿en yo? sí en general no 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 yo tengo un sueldo y ya está ¿en qué? no si si el modelo pedagógico es por competencias o por contenidos temáticos ah ok ahora ahora sí porque bueno ambas cosas ambas cosas creo yo sí ambas cosas era una prueba que te estábamos haciendo muy bien tenemos una más y esta sí es la última porque la última y luego me tengo que ir a la cama porque ya va a ser la una de la mañana muy bien sinceridad con todos dice la integración del niño en el centro es entonces con las figuras familiares las primeras visitas al jardín dice sí y el primer día que vienen al jardín los padres pueden estar una hora o dos más o menos y los niños pueden venir media hora o una hora hasta que más o menos agarran vuelo adaptación demora hay un periodo siempre de adaptación que puede durar una semana más o menos bueno bueno Pablo muchas gracias hay que agradecer a Federico ahí va vienen de Chile y Uruguay pero en realidad el español no es su su lengua madre en realidad están haciendo un esfuerzo para poder nos mató nos mató son muchos años sí es que sobre todo los conceptos estos los manejamos todo el tiempo en otra lengua y es bastante difícil si bien obviamente el español es nuestra lengua materna a veces uno se siente bastante limitado al no estar hablándolo todo el tiempo y al usar todo tipo de conceptos de este tipo en sueco lo primero que te sale a la cabeza es la frase en sueco la palabra en sueco y quieres encontrarle la traducción y a veces simplemente no aparece están dormidos y además aparte aparte de la hora así que bueno todo el agradecimiento simplemente con Paola queríamos cerrar destacando lo que comentaba Paola al comienzo que es esta discusión transversal con la infancia en el centro acá hablamos de modelos de protección de financiamiento pero al mismo tiempo hablamos de aspectos más individuales hay como dos dimensiones que interactúan cómo diseñamos las políticas de protección que condicionan las prácticas después las ciudades las aulas en los sistemas que generan algunos sistemas algunos dispositivos de protección después esas mismas prácticas también condicionan los aspectos institucionales por eso le llamamos el modelo sueco porque tener en cuenta que hay cuestiones que acá no son casuales 4% del PBI lo que le sale eso imagínense 25 mil millones de dólares son 10 millones pero hay decisiones hay apoyos hay criterios de política hay un criterio de igualdad de género acá detrás de las decisiones que tiene el modelo sueco el obligar a los dos padres a tomarnos hay un valor social del cuidado y de la infancia que no es menor nosotros damos por sentado este tema de las redes y que lo cuiden ellos claramente tienen un aspecto cultural pero tienen un aspecto donde dicen es el estado el que tiene que hacerse el cargo el estado o manifestación de la sociedad pues llamemos el estado llamemos el convenio estado pero esto es muy importante es relevante hay un valor social a la natalidad también nosotros tenemos esta cosa de bueno acá no sería viable porque la gente se la robaría pero también hay empleadores que le dan ese valor hay otra pata que tiene que ver con el mercado laboral que es muy relevante o que le dan valor o que están obligados a darle este valor y creo que eso es un poco lo que nosotros queríamos esta interacción permanente modelo práctica individual ojalá que lo hayamos podido transmitir yo quiero saber una cosa que me parece impresionante como Pablo en un momento le preguntó algo sé que esto es difícil no es difícil porque ya tienen claro algunos temas cuando hablaron de repetición no era dramático no es un problema hay temas que están saldados la evaluación el tema de la evaluación no es difícil está saldado como comunidad como sociedad listo y es competencia y es un mix no hay mucho problema y bueno que Pablo estuvo todo el momento refiriéndose a una guardería y ahí está el tema terminológico también se llama guardería que nosotros acá tenemos como esa cosa pero sin embargo el modelo como tal son verdaderos en los centros o sea que más allá de los términos que utilicemos la sustancia bueno cerrar teníamos 30 personas acá en Zoom más somos cerca de 50 acá muchas gracias a todo por venir especialmente de vuelta a Federico y a y a y a y a y a y a y a y a a nosotros nos encantó ojalá que a ustedes también les haya encantado bueno muchas gracias y buenas noches y buen descanso a todos a la gente que está conectada a través de Zoom también bueno muchas gracias gracias Pablo y adiós muchas gracias buenas noches chau 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 chau